y aquí estamos con un unboxing rápido de lo que es el el elite control series 2 de xbox se ven series 2 de hecho la caja está pesada si pesa como entre kilo 200 kilo y medio más o menos este tipos se siente la calidad de desde el empacado se ve se ve como como un producto premium de hecho si se fijan ya quité yo con una de las cintas de acá arriba pero si se fijan aquí tiene lo que es la cinta de esta sabe fácil como las que encontramos muchas veces en las ipad con los productos de apple de apple después vamos quitándolo para ya poder abrir la caja y está con su estuche de la caja es cartón grueso rígido está muy bien y pues bien en su estuche el control de hecho inclusive el de puro estuche este es pesado también este debe pesar como unos 800 gramos quizás pues ahí tiene su y esto no sé esto no sé como para que sea la verdad un huequito que no no tengo idea como para qué puedo hacer pero pues vamos a ver qué tenemos aquí y pues aquí está el control vamos viendo así el grip tiene aquí como texturizado es como un gomita si la calidad de los stickers otro otro show completamente de hecho estas son como unas palanquitas para hacer como funciones digo desconozco realmente todo lo que pueda ser el control necesito ahora sí como quien dice leer el manual revisar qué es lo que tenga digo lo que tiene de interesante es este control es que por fin microsoft es recargable si se fijan tiene las entradas no es un control que use pilas y pues está muy bien los inclusive los gatillos están están texturizados o sea el control se siente es que se siente premium es como es como cuando ahora es una macbook pro de las de 65 mil pesos y lo interesante del control es que es bien customizable si se fijan aquí en la caja tenemos una serie de como de aditamentos extras de hecho esto según yo no sé para qué sea si se acabe no creo que es para para quitarlas no esperen de hecho parece esta de inducción al cargador porque vean y si se fijan aquí tiene como una especie de de cambios estos son para los sticks los podemos quitar también es con imán citó yo esto no sé no sé qué tan bueno que tan malo sea de que jugando así rápido porque se sale muy fácil así se siente que tiene un imán citó entonces quizás se sienta como que sale se bota pero por los estilos de este stick son intercambiables traen diferente texturizado uno este es un poquito más grande que el otro de hecho lo que se me hace interesante es que si si se no no sé si se alcanza a notar no son dos pares exactos o sea este era con lo que venía pero así checamos los que tenía estos dos y son iguales estos dos de aquí estos dos de aquí si son iguales pero los otros dos que tienen que ven acá no lo son de hecho este si se fijan es más largo y la textura de los de las gomitas también es diferente habrá que verlo teóricamente lo que lo que microsoft había dicho con respecto a este control es que se hizo desarrollado precisamente pensando en gaming en los esports principalmente en shooters entonces todo lo que trae de configurar de customización de configuraciones está pensada en mejorar la experiencia de juego entonces pues vamos viendo vamos creyendo que para eso son los stickers que no son no son este cómo se llama iguales simétricos vamos diciendo pero podemos yendo también tiene un cambio de la cruz la cruceta normal que es la de toda la vida por la pro por la pro que está siento yo que va a tener mucho juego para los juegos de peleas es donde más se puede usar esta versión de la cruceta pero si les digo algo no es plástico es metal vean es metal está bien y vamos a ver cómo nos da con las ampollas y que es la otra cosa que está tapada a este según yo este es el cargador entonces puedo tener el cable puedo tener el agujero aquí porque le metes un cable ah y se puede cargar en su se puede cargar puesto el control ahí si de hecho si este es el cargador de es inductivo bueno a medias porque aquí tiene los pines de carga pero pues si tiene un imán aquí con lo cual se se carga otra cosa que estoy viendo es que el puerto es un usb-c no es un mini usb esto cambia todavía los otros controles eran micro usb y este ya es usb-c y trae el cable no verdad o si no se digo supongo que si pero pues déjame ver que más encuentro acá digo abajo debería estar los el instructivo y todo pero ok esto me gustó porque inclusive aquí hay imán porque se siente que se pega entonces de hecho tu guarda ah aquí tiene eso el estuche está muy bonito o sea el empaquetado otra vez se siente sumamente premium calidad 100% así es de hecho no y el cable ya lo vi aquí lo tiene es un cable tipo cordón o sea no es de los que son plásticos no es es como es de cordoncito este me gusta porque siento que estos son más más resistentes y se ve de buena longitud pero si miren aquí está usb-c usb a usb-c excelente y este pues lo podemos anteriormente creo que lo podemos guardar aquí en su estuche para que viaje con nosotros digo no sé cuánto le vaya a durar la pila es algo que todavía yo esperaría que sí y pues aquí está ya lo que es el manual y este trae vamos a ver que más trae este pues es el manual de usuario estas creo que son las las pólizas de garantía y trae un código de descarga este no lo voy a mostrar pero es de xbox ultimate de 14 días 14 días de xbox ultimate de gameboy perdón de gamepass ultimate digo está bien este interesante te da contra carlos no lo veo todavía así como que muy pronto porque si me cambio al gamepass ya no puedo volver al al goal normal es es meterme por fuerza al tener ya gamepass siempre o no tenerlo y pues yo sí lo uso pero pues ahorita no se me antoja como que estoy bien pagando los mil pesos al año la verdad para para meterle ahorita más de eso este lo dejé afuera porque ahorita pues lo vamos a checar pero pues ya con calma ahí están todo lo que trae herramienta de ajuste de las palancas del control oh 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 a ver las palancas supongo que son justo atrás creo que son estas ya lo veré con más calma digo estos que tienen aquí según yo si se fijan si lo pongo hasta acá arriba se presiona lo que es un control normal si lo pongo en medio baja menos y si lo pongo hasta abajo apenas y baja son topecitos digo eso está bien digo para juegos de carreras pues no pero por ejemplo para un shooter que hay que apuntar yo por ejemplo jugaría así para tenerla mira lo hago rápido sin tensarlo y no se siente frágil o sea si se siente bueno bastante duro digo faltará ver las teclas de las palanquitas estas de funciones como para que son porque se ven interesantes digo ahorita no no le hay un uso práctico dentro de un juego todavía a lo mejor para los juegos tipo este como se llaman tipo LOL que tienes las este las acciones rápidas que normalmente en las consolas se hacen presionando uno de los gatillos y ya luego presionas el stick hacia un lado y seleccionas a lo mejor para eso te deje hacer un funcionamiento así pero digo de entrada el control se siente poca madre ¿se ve que vale lo que cuesta? con descuento si digo o sea el precio de lista de esto es cuatro mil doscientos pesos creo son como creo que el precio en euros están ciento ochenta euros ciento setenta y nueve euros o ciento ochenta dólares también digo o sea realmente pagar como está el cambio ahorita tres mil cuatrocientos que fue con promo en Amazon siento que estuvo bien digo la calidad se siente vamos a ver si es un control de más de tres mil pesos ya ya probándolo en juego pero de momento o sea la calidad del control el grid todo se siente muy 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 bien pero pues ya ya haremos el lo vamos a lo vamos a testear hoy un buen rato todo el yo creo que toda la toda la tarde y pues ya haremos el ya les haré la reseña del del uso el lunes en el programa para que estén al pendientes por si les interesa si les llama la atención de saber qué tan bueno sale o no el control ya les llevaré la reseña el lunes de qué tal pero pues bueno no lo dejando por aquí y pues ahí nos estamos viendo el lunes 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 Gracias por ver el video.